Y si acaso creíais que la Kings League podía ser una buena alternativa a todo lo que estábamos viendo del fútbol, bueno pues justo llega Deportes 4 y le baja el soufflé a Piqué, puesto que ahora parece que un árbitro de la Kings League dijo lo siguiente y es que parece que le habían dado indicaciones para pitar en una dirección u otra. Decían, Titos, ex árbitro de la Kings League deja entrever la influencia del ex jugador en la competición, me negué a que me piten desde arriba. Bueno si queréis podéis clicar en el artículo, esto viene de Deportes 4 que salió ayer y claro obviamente puesto que Piqué viene de una buena escuela en cuanto a lo que pagar árbitro se refiere, evidentemente ahora entendemos por qué en aquella entrevista el señor Piqué decía, hombre si quieres comprar un árbitro lo tienes muy fácil, vas con un sobre, dinero negro y se lo das al árbitro. Vaya, ahora entendemos por qué daba esa masterclass de cómo se compra un árbitro, se conoce que él o lo había puesto a prueba o lo había probado el primero o de hecho lo iba a intentar y no le estaba saliendo mal hasta que alguien ha alargado. El problema es que esta gente no se da cuenta de la cantidad de enemigos que van sembrando y que además tienen muchísimas ganas de hablar y cuando tienen ganas de hablar dejadme que os diga pero a eso a los españoles quizá nos ganen los argentinos pero poco más. Si hay charlatanes en este mundo ya os digo yo que en España tenemos una buena producción y una buena cantera y academia de esto y desde luego Piqué por ser tan bocas al final es por lo que el pez, por donde muere el pez, por la boca muere el pez ¿verdad? Pues ahí tenéis lo de Piqué, Piqué muriendo por la boca porque efectivamente te hablaba de cómo comprar árbitros y luego resulta que en el torneo que él ha organizado que estaba llamado a ser la gran alternativa al fútbol, ahora resulta que a un árbitro también le dieron indicaciones de cómo tenía que evitar. Y ahora ¿cómo te vas a creer tú absolutamente nada? Pues yo personalmente es que hace mucho tiempo que perdí ya la esperanza en absolutamente todo, básicamente mi reacción fue largarme a Estados Unidos y sinceramente creo que es que no hay otra salida a no ser que quieras ser cómplice de lo que hay aquí y te quedes disfrutando de este maravilloso paraíso que es esencialmente comerte toda esta mierda y encima decir que bueno que te miren en el ojo ¿vale? y que todavía digan que llueve.